bueno se supone que hasta ahora lo que tenemos presente es que ya podemos determinar la porción de la porción de host ya podemos calcular la dirección de red la dirección de broadcast el rango válido al calcular la dirección del primer post válido y la dirección del último post válido y luego con esa información que calculamos pues ya podemos implementar recibir a configurar nuestro router y nuestros equipos de acuerdo entonces hoy vamos a ver a algunos conceptos mínimos necesarios para entrar a la siguiente parte bueno se supone que este tema no lo voy a abarcar mucho ya sabemos identificar cuando es una comunicación única cuando es una comunicación broadcast cuando es una comunicación multicast y lo que nos haría falta es básicamente identificar direcciones IPER que son únicas entonces esta comunicación ya la tenemos si alguien tiene duda recomiendas una comunicación únicas es cuando queremos o cuando comunicamos dos equipos se intervienen los dos equipos en la comunicación solamente la comunicación broadcast es cuando interviene un origen y varios bueno no varios sino todos los equipos de una red y desde el punto de vista de IP pues todos los equipos de esa red IPER que estamos mandando una comunicación de una comunicación de tipo broadcast en el caso de la multicas pues no es toda la red sino es un grupo de host no vamos a abarcar más allá de esta parte aquí nos pone un ejemplo de una dirección IP que entra como una dirección multicas si de hecho es lo que vamos a revisar aquí adelante los límites de las direcciones que se identifican como únicas y las direcciones que se identifican como múlticas o que su propósito es su propósito es comunicar o identificar a un grupo de host en ese caso se consideran que son direcciones múlticas y hay un grupo de direcciones en especial o un rango más que un grupo de direcciones IP que tienen ese propósito de comunicación múlticas recuerden que cuando hablemos de múlticas o cuando hablamos de broadcast en términos de direcciones solamente se usan para recibir la comunicación no pueden ser originantes no podemos tener un equipo con una dirección de broadcast o con una dirección de múlticas generando comunicación solamente son receptores de la comunicación de acuerdo y pasamos al siguiente tema tipos de direcciones en esta parte básicamente vamos a tratar de aprender algo adicional que tiene que ver con las direcciones IP versión 4 que es primero que tenemos dos tipos de direcciones en términos de alcance hay direcciones públicas y direcciones privadas las direcciones públicas se le conoce a cualquier dirección IP que es alcanzable desde cualquier parte del mundo es decir desde internet esa se considera una dirección IP pública no hay un rango establecido entonces lo que se... para poder identificar qué direcciones IP son públicas nos vamos a basar precisamente en las direcciones privadas de esas sí hay un rango bien definido ya que nos ponen los rangos nos ponen los rangos en términos de direcciones o en términos de prefijo por ejemplo si encontramos una dirección que inicia con 10 simplemente porque inicia con 10 ya se considera como una dirección IP privada por lo tanto yo no puedo alcanzar en internet o una dirección que inicia con 10 porque es privada privada implica que su alcance es corto es pequeño es que quedas dentro de la red donde existe donde existen una o más direcciones con ese rango ¿de acuerdo? su prefijo o su longitud de prefijo se da 1 al 8 eso quiere decir que la porción de red de las direcciones privadas que inician con 10 pues es simplemente el primer byte el primer byte es la porción de red y la porción de host son 3 objetos o sea son 24 bits si 24 bits que se pueden asignar a equipos finales entonces es muy sencillo identificar una dirección privada que inicia con 10 todo lo que inicia con 10 es privada la otra parte la otra dirección IP de red que es privada es la 192.168 con un diagonal 16 también es otra otro rango implicaría otro rango que es fácil de identificar ¿por qué? porque su longitud de prefijo es 16 o sea la porción de red se identifica con los dos primeros bytes si inicia entonces si vemos una dirección IP que inicia con 192.168 y cualquier cosa adelante significa que se trata de una dirección privada o sea que no puedo verla en internet ¿de acuerdo? ahora la otra dirección que también es privada es aquella que tiene que tiene como porción de red a 122.16.0.0 pero con un diagonal 12 entonces este diagonal 12 ya cambia un poquito en términos de que no necesariamente la porción de red la voy a ver en términos decimales ¿si? aquí el inicio lo arranco lo puedo mostrar con esa con ese formato digamos 172.16 lo que inicia con 172.16 es privado si, correcto con cualquier cosa adelante con cualquier cosa si, con cualquier con los 16 bits que están adelante pueden ser cualquier combinación y no hay problema es privada pero no solamente la 172.16 es privada ¿por qué? porque tengo un diagonal 12 entonces si desgloso el 16 porque en el segundo byte tengo una parte que indica que ahí hay una porción de red es decir no todo el byte es completamente usado para porción de red sino solamente unos bits ¿cuántos bits? pues otros cuatro tenemos 8 o sea el 122 si es porción de red de manera completa pero en el byte 16 hay solamente 4 bits que son parte de la porción de red entonces tengo que ir a esa a esa a esa porción que todavía es de red y desglosarla de manera que digamos si eso lo trabajo lo convierto lo convierto a bits y luego reviso que es lo que tengo ahí me voy a dar cuenta vamos a darnos cuenta que entonces el rango privado que nos señala este prefijo abarca en formato decimal estas direcciones si revisan de la 172.16 a la 172.31 con 255 255 ¿de acuerdo? entonces esto es lo que tenemos que considerar para poder determinar si una dirección IP es pública o es privada si yo parto de las direcciones privadas ya sé que lo que no está aquí es decir el complemento a esto son direcciones públicas salvo algunas excepciones que vienen por aquí adelante y que no vamos a tratar mucho que son otras direcciones digamos reservadas que no se usan para ni internamente ni de manera pública es decir ni son parte de internet ni son parte de una red privada sino que tienen otra función especial ¿de acuerdo? bueno y como concepto vamos a quedarnos también con con NAR que es un protocolo que ayuda precisamente a que aquellas redes que tienen direcciones privadas puedan salir a internet ¿si? chequen que aquellas redes privadas que aquellas redes privadas puedan salir a internet más bien que los equipos que están dentro de las redes privadas puedan comunicarse con equipos de internet entonces eso no es posible de manera directa sino que se apoyan precisamente en NAR entonces NAR lo que hace es su función es traducir direcciones de ahí viene el nombre de NAR adres transgresios de traducción de direcciones de red entonces traduce direcciones de direcciones de privada a direcciones públicas ¿para qué? para que pueda haber comunicación entre esos entre un equipo privado y un equipo público no es posible de otra manera ok entonces hablaba de otras direcciones con propósito especial o reservado entonces en una de esas direcciones me parece que ya la habíamos usado esta la 127.0.0 es una red que tiene una función especial la red completita la 127.0.0 con diagonal 8 si checan su porción de red es 8 todo este byte que identifica la porción de red de manera que tenemos tres bytes completitos dentro de esa red que no tienen otra función más que identificar al equipo al equipo por sí mismo todos cada equipo que están funcionando con TCP IP si funciona bien una manera de probar que efectivamente está funcionando bien el protocolo el conjunto de protocolos de TCP es hacer una prueba a la 127.0.0.1 pero ustedes pueden hacer la prueba a cualquier dirección IP con simplemente con el simple hecho de que inicie con 127 y la prueba va a ser operativa pueden verificarlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo ahora voy a abrir una terminal en nuestra máquina lo cual vamos a hacer sin problema y hago una prueba primero voy a hacer la prueba a la 127.0.0.1 que es la que muestra el ejemplo de acuerdo si entonces como estaba respondiendo quiere decir que hay comunicación de esta vez van a probar con mi máquina por sí misma pero igual puede hacer una prueba a cualquier otra división dentro de esa red y siempre va a responder que si siempre que mi TCP está funcionando bien va a responder sí ¿por qué? porque esa red tiene esa función especial de comunicación interna ¿de acuerdo? entonces tenemos esta parte a esta se les conoce como direcciones de loopback ¿por qué? porque es para comunicación consigo misma y su función es probar que es el PIP sé quién está funcionando otra división IP otra otro rango otra red más propiamente que tiene otra función especial ¿sí? se les conoce como redes de enlace local ¿sí? si alguien si es curioso alguien va a ver que en algún momento sus máquinas podrían tener una dirección IP que inicia con la 169.254 si checan tiene como la unidad dupleta 16 quiere decir que su porción de red alcanza los dos bytes o abarca los dos bytes los dos bytes y esos bytes pues es 169.254 y que los otros bytes pues son direcciones son porción de host de manera de manera que si yo veo una máquina que tiene una dirección IP que inicia con 179.254 la voy a clasificar como una dirección que pertenece a una red de enlace local ¿qué significa que sea de enlace local? pues que su comunicación no va a poder salir de ese enlace es decir de esa red local donde estoy viendo esa dirección IP a eso básicamente se refiere el enlace local que abarca solamente esa red local que tiene que ver con esa conexión ¿de acuerdo? entonces todas las máquinas que tengan direcciones con esta porción de red podrían comunicarse pero solamente pero solamente dentro de ese enlace porque podría pudiera suceder que hubiera dos máquinas con direcciones IP dentro de este rango pero que pertenecieran a enlaces distintos a conexiones distintas entonces no es posible que esas máquinas puedan comunicarse ¿sí? ¿dónde veo comúnmente estas redes? pues en equipos con con Windows y que tengan algún problema con DHCP aquí dice el caso en el que es posible que pueda haber direcciones de esta naturaleza cuando tengo problemas con DHCP entonces Windows asigna asigna de manera automática dirección a cada máquina con un problema de DHCP una dirección IP que toma de aquí de este rango ok bueno y llegamos a otro punto en el que vamos a encontrar direcciones direcciones clasificadas por la cantidad de equipos que pueden identificar y que se conocen como la primera una de las clasificaciones que hizo y las primeras clasificaciones que hizo la organización de internet para identificar los equipos que fue lo que hizo clasificar las direcciones por clase por eso se llaman direcciones de clase entonces tenemos direcciones de clase A de clase B de clase C de Y nota de estas clasificaciones que ven ustedes aquí solamente las primeras tres clases es la primera parte que tenemos que entender solamente las primeras tres clases A, B y C son redes direccionables es decir que se pueden asignar a equipos finales las otras clases las redes de clase D y de clase C ya no entran dentro de las redes direccionables es decir estas son direcciones todo lo que está aquí A, B y C son o pertenecen a direcciones únicas o sea que se pueden asignar a los equipos finales las otras ya no las clases D la clase D de hecho está dentro del rango de las direcciones de multicast o sea que sirven para identificar a grupos de JOS entonces esta no la vamos a tocar de hecho o sea caso lo que comente el material y las clases son otras direcciones que son para propósito experimental entonces si no tocamos una clase D las clases tampoco las tocamos solamente nos quedamos con las clases A, B y C ahora bien de estas clases de estas direcciones clasificadas por clase si revisan pues también tienen un rango un rango un rango que podemos aprendernos de esa manera si por su rango si a ustedes les parece más fácil aprendérselo de esta manera pues esa sería una forma de determinar si una dirección en P es de clase A si es de clase B o si es de clase C o si es de clase B o de clase E pero yo aquí les voy a presentar una manera otra manera sencilla de identificar si una dirección en P es de clase A de clase B es de clase C o de clase T o de clase E vamos a ver permítanme y de hecho lo que tenemos que vamos a tomar en cuenta básicamente es el primer by de la dirección si checa vamos a ver entonces si tomamos en cuenta solamente el primer byte y voy a poner como ejemplo una dirección IP cualquiera voy a decir así si me dan una dirección IP y eso tiene que ver con si me dan una dirección IP pero no me dan la máscara de red o de su red entonces como sé que más grande tiene esta dirección IP es decir, como sé cuál es la porción de red y cuál es la porción de host o a qué red pertenece esa dirección IP que también es la parte más importante cada dirección IP que nos dan tenemos que determinar a qué red pertenece pero si no me dan la dirección no me dan la máscara de red ¿cómo le hago? bueno, aquí entra lo que se conoce como máscara por de favor y esa máscara por de favor es precisamente la que saben nuestros equipos finales cuando nosotros ponemos una dirección IP entonces cuando hacen cuando configuramos un equipo final en el packet racer por ejemplo automáticamente les pone una máscara de red que ya empezamos a cambiar esa máscara que nos pone es la máscara por de favor ahorita vamos a ver cómo la determinamos si no nos dan dirección eso vamos a hacer siempre que no nos dan una máscara siempre que no nos dan una máscara de red entonces si no nos dan máscara de red aplicamos la máscara por de favor pero ¿cómo la encontramos? bueno, les decía que bueno, eso tiene que ver precisamente con las redes de clase ¿sí? para entender lo referente a las redes de clase lo único que tenemos que hacer si no queremos aprendernos los rangos es solamente tocar el primer byte ¿sí? y checar es checar sin calcular completamente vamos a revisar a partir del primer byte que potencias iniciales que potencias más grandes iniciales pueden caber en el primer byte que tengo vamos a ver si se entiende de manera tal si si en el primer byte voy a poner de hecho las tres restricciones para que se entienda de una vez todo y para que vayamos más bien en orden quería hacerlo en desorden pero mejor me voy a poner aquí voy a poner una edición IP que no se confunda entonces esta es otra edición IP y vamos a ir haciéndolo así voy a poner otra acá esto se ha acomodado para que podamos ver claramente como surge la máscara por default y que tiene que ver con las redes de clase la regla simple para no aprendernos los rangos de clase son una dirección IP es de clase A si en el primer byte y tomando solamente el primer byte no cabe la potencia más alta ¿cuál es nuestra potencia más alta? ¿en un byte? alguien me dice o sea dicho de otra manera a ver pongo las potencias para recordar por última vez sí tenemos 8 bits ¿no? las 8 potencias posicionales entonces si la potencia más alta no cabe obviamente yo estaría representando aquí pues que no cabe no cabe la primera la potencia más alta ¿sí? y con eso ya deduzco si la potencia más alta no cabe en el primer byte si lo voy a escribir entonces se tiene una dirección de clase de clase A de clase A y por lo tanto por lo tanto el primer byte identifica la red de manera que la máscara por default es igual a 255.0.0 de acuerdo esa sería la otra forma de hecho la clave básicamente está aquí si la potencia más alta no cabe en el primer byte entonces se tiene una dirección de clase A punto y a lo demás se deduce de acuerdo entonces esta sería una dirección de clase A si quisiera encontrar cuál es la dirección de largo básicamente voy a apagar todos estos bytes ya tendría que mi red sería la 90.0.0.0 ¿sí? porque porque me lo está indicando la máscara la primera el primer byte completito identifica a la red es porción de red es porción de red y si yo quiero encontrar la dirección de red básicamente lo que voy a hacer es apagar lo que me dice la regla es apagar todos los otros bytes y eso me da pues que la red es la 90.0.0.0 si pongo el otro si pongo el siguiente ejemplo chequen que es lo que me da en este caso si cabe la primera la primera o sea la potencia más alta si cabe la potencia más alta si cabe la segunda potencia y revisamos si no cabe la siguiente potencia en este caso obviamente no cabe 128 más 64 ya se pasa de 150 por lo tanto con esto por lo tanto si la segunda potencia no cabe pues yo ya aquí ya voy a deducir la potencia más alta pero la segunda potencia ya no cabe entonces se tiene o se deduce que es que es una dirección de clase b y en las direcciones de clase b la porción de red la porción de red abarca los dos primeros bytes de modo que la máscara por el favor es igual 55.255 0.0 0.0 de acuerdo ahí está ahí está se deduce que es una dirección de clase b de manera que la porción de red abarca abarca los dos primeros los primeros bainz bainz la porción de red abarca los dos primeros bainz y cerramos con la última parte vean como viene sucediendo aquí este comportamiento en este comportamiento 0 1 0 y vamos con la tercera parte la tercera dirección y vemos la primera la potencia más alta cabe en 200 la respuesta tiene que ser sí luego la siguiente potencia cabe la respuesta en este caso es también sí pero la tercera potencia ya no cabe vean como es el comportamiento 0 1 0 1 1 0 entonces diríamos voy a saltar nuevo aquí para concluir por esto no 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 Gracias. Y la voy a modificar, voy a modificar aquí el texto para decir si las dos potencias más altas caben. Me estaba hablando que esto siempre va a ser en el primer baile, entonces voy a ahorrarme zapato. Si las dos potencias más altas caben, pero la siguiente ya no cabe. Entonces se trata de una dirección de clase C. De modo que la máscara. La máscara por el FAO es igual a 255.255.0. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la otra forma, bueno es otra forma básicamente, la otra forma de determinar si una dirección IP de la cual no me dieron la máscara por el FAO. Si es de clase A, si es de clase B o es de clase C y por consecuencia cual es su máscara por el FAO. Chequen. Máscara, perdón. En direcciones de clase A su máscara es 255.0.0. ¿Por qué? Porque el primer byte es porción de red. Pues la porción de red lleva los unos en la máscara, acuérdense. Y para máscara por el FAO básicamente pues se abarca todo el byte. Se va abarcando todo el byte. Se le revisan aquí. La clase A es 255.0. La clase B es 255.0. 255.0 porque son los dos primeros bytes los que identifican en la red. Y las clases C son los tres primeros bytes los que identifican la porción de red. Y solamente tenemos un byte en porción de host. ¿De acuerdo? Bueno, esto ¿por qué lo estoy marcando aquí? Porque vamos a trabajar precisamente con direcciones de red y vamos a trabajar con las direcciones de clase. Y a partir de ahí vamos a trabajar a crear subredes. Entonces vamos a iniciar. Vamos a revisar qué es lo que sigue. De aquí. Voy a saltar creo que por ahí unos conceptos que vienen. Esta parte la voy a dejar como conceptos. Son la manera en cómo se organiza el internet para propósitos de asignación de direcciones de red. Y otros elementos necesarios para el funcionamiento de internet. Entonces voy a saltar esta parte y me voy a la parte de segmentación de red. A menos que tengan alguna duda en la clasificación. Si tienen dudas me comentan. No, ahorita ya que hagamos. Empecemos con la segmentación. O ver para qué es. Para qué vamos a segmentar. Es decir, para qué vamos a dividir una red. ¿De acuerdo? Bien. Está aquí vienen también conceptos. Cuando creamos redes acuérdense cuando tenemos la red. Tenemos la dirección de broadcast. Tenemos el término de broadcast. Y voy a detenerme aquí solamente para marcar los aspectos. Una es que para cada red ya sabemos que cada red se identifica como una dirección de red. ¿Sí? Físicamente sabemos que por cada cable que llegue al router. Ahí vamos a tener una red. ¿Sí? Pero también hablando desde el punto de vista de IP. Ese cable digamos también va a determinar un dominio de broadcast. Que de hecho va ligado con la red. Porque si yo tengo una red tengo un dominio de broadcast. Si yo tengo un dominio de broadcast quiere decir que si mandara una comunicación a la dirección de broadcast de esa red. Pues quienes van a escuchar ese mensaje. Van a ser todos los equipos que estén solamente en ese dominio. O sea en esa red. Ningún otro equipo puede escuchar un mensaje de broadcast que va dirigido a una red. Solamente todos los equipos que pertenezcan a esa red IP. Por consecuencia por cada interfaz de red tengo un dominio de broadcast. Y las comunicaciones de broadcast no pueden salir de esa red. Por eso dice aquí que el router es el equipo que detiene los broadcast. Es decir un mensaje de broadcast puede llegar hasta esta interfaz pero no puede ir más allá. ¿Por qué llega hasta esta interfaz? Porque esta interfaz es parte del dominio de broadcast de la red que estemos trabajando aquí. Si yo tengo conectada aquí otra red. Una parte de internet. Una parte de internet. Voy a dejar fuera de internet. Si tengo conectada a otra red. Entonces esa otra red representará otro dominio de broadcast. Entonces por cada interfaz tengo un dominio de broadcast. De manera que si yo tengo tres interfaces conectadas entonces tendré tres dominios de broadcast. Bueno que eso que cuando hablamos del dominio de broadcast también vamos a la parte de problemas. Es un problema y me voy a enfocar solamente a estos problemas con dominios grandes. Es un problema es que si en esa red hay muchos equipos que están mandando mensajes de broadcast. En la medida que haya muchos mensajes de broadcast pues la red se va a empezar a afectar. ¿Por qué? ¿Se afecta a la red? Es decir, afecta a la red se implica que baca el desempeño de la red, que se vuelva más lenta. ¿Sí? ¿Por qué se vuelve? ¿Por qué podría volverse más lenta a través de mensajes de broadcast? Porque un mensaje de broadcast llega a todos los equipos de esa red. ¿Sí? Entonces imagínense, tenemos una red. Bueno, aquí les ponemos un ejemplo. Si tengo una red de 400 usuarios y esos 400 usuarios generan por casualidad en un momento dado mensajes de broadcast. Al mismo tiempo nos tendríamos 400 mensajes por 400 usuarios. Eso me daría la cantidad de mensajes que habrían en un momento dado en la red y serían bastantes. ¿Sí? Entonces, partiendo de ese supuesto, lo que se recomienda es que los dominios de broadcast sean lo más pequeños posibles. O que sean pequeños, que no sean tan grandes. Normalmente se recomienda que no vayan más allá de 250 hosts. ¿Sí? Entonces, hablar de 250 hosts hacia abajo, se consideran dominios que pueden ser más manejables. Aun cuando haya muchos mensajes de broadcast, pues no va a impactar tanto como en una red donde ya tenemos más allá de 250 hosts. Y esa es una primera intención que hace que tengamos como solución o como necesidad segmentar la red precisamente para evitar dominios de broadcast grandes. Y para asegurar que la red se mantenga en un nivel de funcionamiento aceptable. Nos vamos a partir de ese hecho, esa sería una manera o una necesidad para dividir la red. ¿Sí? Pero hay otras necesidades. Otra necesidad muy común es cuando una organización, una empresa tiene red, tiene la necesidad de conectar en red, porque todo el mundo tiene la necesidad de conectarse en red. Pero que abarca más de un edificio o abarca más de un campus. Y eso, pues, hace que allá, primeramente, físicamente la red tiene que estar interconectada. Y luego, pues, lo que se conecta físicamente tiene que estar conectado lógicamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, pero... ¿Estás tratando de hablar? ¿Ray David? ¿Tienes el micrófono activado? bueno si tienen algunos pues pueden comentarlo bien entonces necesitas razones para poder dividir una red si dividimos una red en redes más pequeñitas pues lo que vamos a lograr es mejorar el desempeño de la red que es lo que les comentaba, si tenemos redes pequeñas y los dominios de bloca son pequeños y eso asegura un mejor rendimiento ¿cómo logramos eso? pues una manera de lograrlo es precisamente dividiendo la red desde el punto de vista de IP y de hecho ya vamos otra razón por la cual surge la necesidad de dividir una red pues es para implementar políticas de seguridad entre redes en este caso entre sus redes si ya divido una red en sus redes voy a poder tener un mejor control de acceso a la red que también es algo bastante importante ok y aquí nos ponen los ejemplos de por qué podría dividir otras razones por las que podría dividir la red por la ubicación de los equipos vamos a decir la ubicación de las oficinas por la función que tuvieran los equipos o los usuarios dentro de la organización y poderlos identificar desde la misma red también esa es una manera que nos lleva a dividir una red en sus redes o también por los tipos de equipos o tipos de servicios que se ofrecen inclusive aquí no mencionan los servicios también podría ser por los servicios que se ofrecen en la red entonces la verdad es que hay distintas razones que pueden llevarnos a dividir una red en sus redes y entonces independientemente de la razón que haya pues vamos a ver cómo divido una red en sus redes tenemos tiempo para llevar a cabo esa parte y lo que vamos a revisar aquí primero es precisamente partir de que vamos a trabajar con redes supone que vamos a trabajar con redes de clase A o de clase B o de clase C en particular ahorita mismo voy a enfocar a redes de clase B y de clase C para no perdernos mucho y voy a empezar con una red de clase C recuerden la red de clase C pues tengo una longitud de prefijo de diagonal 24 voy a saltarme aquí esta parte y voy a irme a voy a saltarme también esta tablita de hecho esta tablita vamos a llegar o algún elemento de esta tablita vamos a llegar precisamente dividiendo la red en sus redes y esos valores que ustedes ven precisamente son a los que vamos a llegar en términos de longitud de prefijo en términos de números de redes en términos de cantidad de host voy a saltarme aquí esta partecita y me voy a ir a a poner un ejemplo con una red de clase C con una red de clase C voy a clicar al pizarro esto ya está con una red de clase C Gracias. Voy a poner una dirección IP De clase C Como va a ser una red de clase C Entonces voy a asegurar Nada más voy a poner aquí Voy a partir de esta que tengo acá Esta es una red Esta es una dirección de clase C Que pertenece a una red de clase C Entonces, ¿cuál sería la red? Si alguien me dice, ¿cuál sería la Porción de red? Su máscara por default de esta red Si no nos la dieron Bueno, no tenemos ni la red siquiera Entonces vamos a determinar La máscara por default De esta red ¿Cuál es? De los 55 De los 55 De los 55.0 Si esa es la máscara Entonces, ¿cuál es la red? Entonces aquí voy a poner ya la red Voy a empezar a trabajar con la red Entonces sería la 200 1.20 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 De acuerdo Vamos a partir de esta red Y me voy a ir para que veamos Cómo vamos a crear sus redes Y me voy a ir al paquet Para partir de ahí Voy a ir al paquet Voy a poner dos Tarjeta de comunicación remota La comunicación Serial Para que pueda armar Una interred Y me voy a ir al paquet Estos equipos Así Y recuerden que por cada cable que tenemos conectado Tenemos una red Por cada cable conectado al router Por cada cable conectado al router Tengo una red De manera que La pregunta sería ¿Cuántas redes físicamente hablando? ¿Cuántos segmentos de red? Tengo en esta red Ahí terminó Cuántos segmentos de red tengo en esta red O cuántas redes tengo en esta red En esta red Así Bueno Vamos a ver Entonces para que nos vayamos entendiendo para irlos marcando te lo voy a ir marcando a ustedes a los que no participan sobre todo le voy a pedir a alguien que me digan cuántos segmentos de red hay en esta red y también de acuerdo que vimos también cuantos dominios de barcas hay cuántos segmentos de red hay en esta red en la bolita a manuel antonio no está ahí es moreno un poco no voy a marcarlo en el plazo Neville Maestro ¿Sí? ¿La clase de hoy podría subirla? Sí, 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 la voy a subir Gracias, es que mi internet está fallando Sí, está bien Ajá, llevo a tres entonces Reyes, Nelly y Manuel Lo voy a marcar acá Unos puntos rojos Ah, ok Ok, Manuel justificado Vamos a ver Nelly Reyes ¿Cómo están? ¿Cómo lo pasan? Ah, ok Vamos a ver Vamos a ver A ver, Oliveira. No está obligada tampoco, pero nada más están conectados, pero no están. No, no estoy preguntando ahorita, Kevin. No estoy pasando lista. Estoy poniendo puntos negativos a los que no contestan. Les preguntaba cuántos segmentos de red hay en esta red. O si me quieren contestar, también voy a ponerles la pregunta a Manuel. ¿Quién tiene la respuesta, Manuel? La puedes dar aquí. Rey David. ¿Alguien que tenga la respuesta? ¿Cuántos segmentos de red hay aquí? ¿Cuántas conexiones llegan al router? Profe, serían tres, ¿no? Serían tres, profe. Sí, tres. Esta sería una. Esta es una conexión. Esta es otra conexión. Esta es otra conexión. Serían tres. Y esta. Esta también se cuenta. También es una conexión. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tendríamos son cuatro. ¿Sí? Cuatro. No podemos decir que fueran cinco. ¿Por qué? Porque este es un cable que sale de un lado y llega a otro equipo. Otro router. Entonces, dos, dos ramas que se interconectan forman un solo segmento de red. Entonces, aquí tenemos un segmento más estos tres que comentaron. Tenemos cuatro segmentos de red. Y voy a poner aquí la red con la que estaba que vamos a trabajar. Es la 200.20.0.2. Es la 200.20.0 con diagonal 24. ¿Sí? Y lo que tenemos que tener presente. Voy a ponerle otro segmento para que no. De una vez voy a poner otro segmento para que no nos lleve a confusión. Voy a poner otro segmento. Para que tengamos cinco segmentos aquí. Ahí está. Entonces, tengo cinco segmentos de red. Bueno, ahí está la parte física. Y también les decía, por cada segmento de red voy a tener un dominio de broadcast. De manera que si tengo cinco segmentos de red, ¿cuántos segmentos, perdón, cuántos dominios de broadcast tengo? Uno para cada uno. Uno para cada uno. Pues cinco. Cinco. Exactamente. Es proporcional. Si tengo cinco segmentos de red, tengo cinco dominios de broadcast. ¿De acuerdo? Es un dominio de broadcast por cada segmento de red. Y recuerden que, de acuerdo, lo que hemos venido trabajando, practicando, por cada segmento de red ahora. Si tenemos en el router, pues se necesita una red IP, hablando de términos de IP. pero lo normal es que en términos de organización cada organización debe de tener una red asignada si si a una organización le asignan una red IP pero tiene varios segmentos de red en su interred o en su red entonces lo que sigue es precisamente que esa red que tiene asignada esa red IP que tiene asignada la divida la divida para que para que cada segmento de red tenga una subred, ya no una red completa sino una subred ¿si? de manera que eso implicaría que esta red que tengo aquí asignada yo la voy a dividir para que pueda para que a cada segmento le corresponda una subred ¿de acuerdo? entonces lo que voy a tener aquí es una subred IP por cada segmento de red del modo que voy a estar usando cinco subredes como por cada segmento de red le asigno necesita una red o subred entonces yo aquí tendría cinco subredes asignadas pero como le hago y aquí lo voy a escribir para que no me vaya más para allá más adelante como vamos a crear subredes el primer procedimiento vamos a verlo hoy y lo vamos a repasar mañana lo vamos a terminar ahorita y les voy a dejar un ejercicio para que lo resuelvan y en base a eso revisemos si hay dudas ¿de acuerdo? entonces lo primero que vamos a hacer voy a ir poniendo aquí el ejemplo es determinar cuántas subredes se necesitan cubrir aquí ahorita ya les dije cuántas necesitamos ¿cierto? sí ¿cuántas son las que necesitamos? cinco cinco exactamente cinco entonces en nuestro caso la respuesta es cinco nos vamos a ir respondiendo a las preguntas que tenemos ahí ese sería como el procedimiento ¿no? luego dos vamos a ver el paso dos comunizamos cinco subredes vamos a buscar vamos a pedir sé lo que vamos a hacer vamos a pedir restados bits de la porción de host voy a poner aquí la pedir vamos a pedir o se piden se piden le voy a poner aquí n bits prestados de la porción de host para cubrir para cubrir para cubrir la cantidad de subredes de subredes que se necesitan ya estamos clavos que se necesitan cinco subredes ¿de acuerdo? y ahora dice que vamos a buscar vamos a pedir n bits prestados le vamos a ver cómo lo vamos a pedir o cuántos cómo lo vamos a hacer para pedir los yo creo que esa parte la voy a llevar a la cara al pizarro aplicando la fórmula el procedimiento La fórmula que vamos a aplicar es 2, porque mi base de binario es 2, elevado a la n, que son los n bits que pedimos si se refiere a esto. Aplicamos la fórmula de 2 a la n, tal que 2 a la n, así es la fórmula, tal que 2 a la n, esa es la fórmula, pero lo que nos va a decir aquí es que tal que 2 a la n sea mayor o igual al requerimiento. En este caso se refiere a lo que necesitamos cubrir. ¿De acuerdo? O sea, en este caso, si vamos atendiendo el problema que tenemos, voy a ir poniéndola aquí de una vez. Mi fórmula sería 2, ahora vamos a encontrar el n que cubra, el requerimiento es, voy a poner esto en blanco, mayor o igual a 5, mi requerimiento es de 5, necesito cubrir 5 subredes. Entonces, ¿con cuántos bits logro que el resultado de 2 a la n sea mayor o igual que 5? Y luego vamos a tenerle aquí también otra, vamos a complementar. complementar esta, este paso. y que n sea el más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el n que vamos a buscar. Tal que el resultado sea mayor o igual que 5. ¿Con cuántos bits puedo cubrir 5? 2 a la 3. Con 2 a la 3, ¿verdad? Con un n igual a 3. ¿Sí? Porque con un bit no cubro, tengo 2 a la 1, me da 2. Con un 2 bits, tengo 2 a la 2, me da 4. Con 2 a la 3, ya me da 8. Entonces, con 2 a la 3 cubro ya el requerimiento. Con 4 también podría, ¿cierto? Pero, ya no es el más pequeño. Entonces, chequen esa parte, tenemos que hacerla que se cumpla. Que n sea el más pequeño. En este caso, con un n igual a 3, ya encontramos el n más pequeñito que cubre el requerimiento. Entonces, vamos a pedir 3 bits. Entonces, en el paso 3, lo que vamos a hacer es que vamos a representar la que se le voy a poner. Representar los bits que se piden prestados en la porción de host. De izquierda, los pedimos prestados de izquierda a derecha. Entonces, es muy importante que los consideremos. Chequen. Entonces, yo aquí tengo mi red, que es de diagonal 24. Por lo tanto, si es diagonal 24, le voy a poner aquí para que sea claro. Y voy a trabajar con la porción de red. Con la porción de host. Entonces, la puede marcar de una vez aquí las dos cosas para que veamos que la porción de red no la voy a tocar. Aquí está mi porción de red. Son 24 bits. Entonces, esta parte es mi porción de red. Inclusive la veo colorear. Que quede la porción de red y la porción de host. Perdón, la porción de su red y de host. Entonces, mi porción de host son 8 bits. Entonces, voy a poner los otros 8 bits aquí. Lo voy a poner en términos de bits. Tengo mis 8 bits. ¿De acuerdo? De esos 8 bits, dice ahí que yo represente los bits que se piden prestados. Son 3. Son estos 3. Los voy a pedir prestados. Le voy a poner otro colorcito. Y finalmente voy a poner los bits que quedaron libres. Que siguen siendo porción de host. Así. ¿De acuerdo? Pero yo tendría aquí la porción de red. Voy a poner los bits restados de la porción de host. Y con qué propósito los represento ahí o los marco. Vamos a ver. Paso 4. Paso 4. Chequen con los bits restados. Se generan. No se crean. pero bueno aquí todas las subredes posibles combinado qué es lo que es lo que vamos a hacer y dice con los bits prestados se crean todas las subredes posibles combinando los bits en orden y le vamos a poner aquí de una vez y cada subred generada tendrá una longitud de prefijo igual a la longitud original más 2 en bits prestados qué quiere decir con esto voy a poner acá las subredes que vamos a generar voy a ponerlo a parte de aquí subredes generadas voy a llevarlo así con el color para que se vean cómo fueron los colores la porción de red no la voy a tocar la porción de red llegó hasta aquí es este colorcito verifiquen que esta parte no la voy a tocar y ahorita que estoy creando la porción de las subredes voy a crear las subredes lo que voy a modificar lo que voy a empezar a modificar es la porción de los bits que pedí prestados dice aquí con los bits prestados se crean todas las subredes posibles combinando los bits en orden combinar los bits en orden básicamente es generar los números que puedan caber que podamos crear con 3 bits solamente en orden significa que el primer la primera subred que yo crea sería la subred 0 o sea crear el el 0 en binario tocando solamente esos 3 bits me olvido de lo demás y trabajo con estos 3 bits entonces esta sería mi primera subred y dice que cada subred va a tener una longitud de prefijo aquí faltó ponerle prefijo igual al prefijo original igual al prefijo original y igual a la longitud más los enemigos prestados en este caso mi perigo original del perfil original es 24 más 3 bits que pedir prestados significa que mis subredes van a ser de cuantos bits de 27 ¿de acuerdo? y aquí viene lo otro voy a... mi siguiente subred va a ser la que sigue en orden... sigue en orden, sigue a la 1... sé que estoy haciendo lo de minario... lo demás no lo toco... si estoy trabajando en minario entonces... solamente con esos 3 bits... lo que sigue sería... la red 2... los 5 bits que tengo no los toco... la que sigue sería la red 3... los 5 bits que tengo no los toco... y voy a ganar a la otra... la red 4... la red 4 sería... esta... y voy a marcar... de una vez voy a ir marcando aquí... lo que no cambio... esa parte es esencial... la porción de red... no la toco... no la toco... es decir... la porción de red original no la toco... no la modifico... no la modifico... y... lo que sí altero son los bits que pedí prestados... ¿por qué? porque con eso voy a crear... estoy creando... las subredes... chequen... estos son los bits que pedí prestados... entonces esos bits sí los estoy modificando... ahí está... y ahí está... y puedo seguir... obviamente... cuantas... sus redes puedo crear... aquí me dice que... 2 a la 3... aquí no le puse... esto sería igual a... 2 a la 3 es 8... 8 es mayor que... 5... ¿de acuerdo? entonces yo puedo crear... con 3 bits puedo crear 8... subredes... o sea... 8 combinaciones posibles... aquí están mis combinaciones... y mis combinaciones... las estoy generando... en orden... que básicamente... es generar... el 0... el 1... o sea... el 1 decimal... el 2 decimal... convertido en binario... el 3... convertido en binario... el 4... convertido en binario... o 4... pues en binario... ¿de acuerdo? y una vez... que tengo esto... básicamente... lo que sigue... lo que sigue... punto número 5... pues... realmente... aquí es... 5... representar... o asignar... asignar... aquí voy a... asignar... cada... subred creada... a un... segmento... de red... en la topología... de red... en la topología... de red... no estar... rendiendo... asignar... cada... subred... a un... segmento de red... de acuerdo aquí lo único que hace falta pues es convertir a decimal lo que tengo esto es igual a 200.20.20.0 es igual a 200.20.20. y vea lo único que tengo que hacer cuando convierto cuando convierto ya tomó en cuenta los 8 bits salvaje la conversión siempre la voy a hacer a nivel de byte entonces aquí hago 1, 2, 4, 8, 16, 32 la potencia 32 está encendida entonces es una solamente entonces ya terminé de convertir me voy a ver que sigue y aquí tengo igual a 12 1, 2, 4, 8, 16, 32 64 y solamente es uno que está como está encendido entonces eso es 64 diagonal 27 y la otra es la 200.20.20 punto y tengo la 128 la 64 está encendida más la 32 está encendida 64 más 32 me da 96 y hago una 27 y ese sería mi siguiente y la que sigue y la que sigue sería la 200.20.20 punto y aquí tengo solamente la potencia más alta encendida que es la 128 conmigo la 27 y como son las que necesito pues podría quedarme ahí entonces les voy a encargar a ustedes que quedan las otras tres que hacen falta y luego vengamos y la asignen aquí a la topología esta es la topología en la que vamos a asignar esas subredes y dice ahí el paso 5 que es asignar cada subred a cada una de las tres que creamos a un segmento de red diferente en la topología de acuerdo y y y y y y y entonces crean la topología crean las subredes bueno, siguen el procedimiento asignan cada subred a cada segmento aquí en la topología y implementan configuran, de acuerdo configuran cada una de las interfaces de los routers esencial, si esto logran hacerlo sin problemas, pues van muy bien si no hacen nada, entonces hay mucho problema de acuerdo yo creo que nos quedamos ahí así que nos quedamos ahí Gracias.